La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, entregó la nueva vía Jimay-Minas de Iracal en el municipio de Pueblo Bello. Aquí estamos en la vía que conduce de Jimay a Minas de Iracal, inaugurando 5.7 kilómetros de más pavimento, de más infraestructura vial, de más carreteras para nuestra gente. Que este gobierno nunca se detenga, Alfredo Orques, alcalde de nuestro querido municipio, y que siempre nos mantengamos imparables por llevarle a la gente mucha más confianza y podamos desde estos territorios decir que estamos haciendo paz. ¡Uno, dos y tres! Este tramo de 5.7 kilómetros conecta la zona rural con las cabeceras municipales, mejorando el transporte de las cosechas y facilitando la movilidad de los habitantes de la región. Es un privilegio dándole primeramente las gracias a Dios y a esa disponibilidad que tuvo el señor Luis Alberto Monsalvo, que debido a él llegamos aquí, fuimos reubicados, ciento y pico de familias llegamos aquí a Minas de Iracal. Cuando nosotros llegamos aquí a Minas de Iracal, en aquel entonces era un pueblo fantasma. Solamente habían dos familias y nosotros le dimos vida a este pueblo. Y desde entonces con el señor Luis Alberto Monsalvo, que fue el representante de la Cámara, lo apoyamos en su campaña. Cuando fue candidato a la gobernación también lo acompañamos y en la segunda vez también. Y siempre lo hemos estado acompañando con el voto para que hoy se hiciera realidad esta obra. Y yo no tengo ni siquiera una bicicleta, pero estoy contento y feliz que ya la obra está realizada y que me suba un vehículo, ya no me maltratan. Esta vía era un sueño que teníamos varias generaciones en este territorio. Yo llegué acá a este territorio de edad de cuatro años y siempre fue como la intención nuestra, fue una necesidad, un sueño de mirar esta vía pavimentada. Y hoy, después de 60 años, estamos mirando realizada, de pronto, esa necesidad que teníamos con esta vía. Gracias. Gracias.